sea la función f de x igual a ahora cuando te has mostrado el ejercicio te voy a decir, uh que difícil me voy a decir, si la función y las matrices muy bien, pero lo demás hay un meme una idea muy extendida en la sociedad que es que las matemáticas son muy difíciles y que hay que ver los problemas y eso si lo escuchas muchas veces aunque sea mentira, te lo crees tú te lo has tragado entero y es mentira matemáticas son lo más fácil del mundo y se estudia la continuidad y derivabilidad de f de x en su dominio en su dominio, el dominio de esta función es todo r pues no tiene denominadores no tiene raíces no tiene nada entonces hay que estudiar el dominio y la continuidad en todo r la continuidad y la derivabilidad esta función es continua esta es continua y esta es continua el único problema que puede tener es aquí donde salta en el menos 3 y en el 2 entonces voy a estudiar la continuidad 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 en x igual a 2 entonces para que una función sea continua en un punto se tiene que dar lo siguiente que exista que exista el límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda que exista la función en ese punto que no haya hueco que exista el límite por la derecha y que los 3 sean iguales lo que existe no lo he puesto pero si tú lo pones en el examen queda como un rey entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de la función menos 3 por la izquierda está definida con este trozo x menor que menos 3 por la izquierda entonces me quedaría 2 por menos 3 al cuadrado menos 12 2 por 9 18 menos 12 es 6 límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha por la derecha sería cuando x es mayor que menos 3 que es aquí sería menos menos 3 más 3 bien luego habría que hacer f de menos 3 que sería buscar el igual el igual está aquí sería sustituirlo aquí que también me va a dar 6 esta función es 2 que van a dar igual siempre entonces como los 3 son iguales el número del demonio 666 este ejercicio es satánico le ha puesto un adorador de satán entonces se puede decir que la función es continua en x igual a menos 3 y ahora en 2 un poco lo mismo límite cuando x tiende a 2 por la izquierda que sería sustituir 2 por la izquierda cuando aquí es menor que 2 sería aquí menos 2 más 3 1 límite cuando x tiende a 2 por la derecha sería sustituirlo aquí 2 menos 1 1 y voy a hacer f de 2 que sería sustituirlo en esta al igual que sería aquí menos 2 más 3 1 pues como son iguales continuas una condición de teoría que también hay que saber es que si una función no es continua en x0 ya seguro que no es derivable entonces si en alguno no me dirá que es continua no había que estudiar la derivabilidad pero aquí sí hay que estudiar la derivabilidad entonces ¿cómo se estudia la derivabilidad? pues haciendo la derivada a ver si me cabe voy a hacer la derivada aquí y viendo si la derivada es continua la derivabilidad es la continuidad de la función derivada entonces me quedaría 4x si x es menor que menos 3 menos 1 si está entre menos 3 y 2 y 1 si x es mayor que 2 aquí va a haber follón aquí veo muy difícil que sea continua o sea que sea continua la derivada aquí hay una rayita para separar entonces para que sea derivable en x igual a menos 3 se tiene que cumplir ¿qué? voy a poner aquí la condición el límite cuando x tiende x sub 0 por la izquierda de la derivada sea igual que la derivada en ese punto y sea igual que el límite cuando x tiende x sub 0 por la derecha ¿vale? o sea que para que sea derivable en x igual a menos 3 el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de la derivada que sería sustituir el menos 3 en la derivada por la izquierda sería aquí menos 12 sea igual que el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha que sería sustituirlo aquí que no hay nada que sustituir menos 1 no es derivable y ya los límites no me dan lo mismo para que voy a sustituir nada no es derivable y por la derecha derivable en x igual a 2 el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la derivada es sustituir el 2 aquí por la izquierda no me voy a sustituir menos 1 y por la derecha 1 no lo es 18 23 23 21 23 22 Gracias.